Muy buenas a todos, yo soy Carl Cefra, Carl el suegra para los de Twitch y estoy aquí para traerles un nuevo video para el canal. Y estoy aquí con mi hermoso chat de Twitch. En este caso, como ya lo vieron en el título y la miniatura, vamos a desbloquear a Primo y vamos a ver sus recompensas. Vamos a hacer una primera impresión y un breve análisis de lo que el nuevo personaje nos trae. Acabamos de darle un one shot a Primo increíble, le sacamos hasta las ideas de un solo golpe. Así que vamos a ver qué tal nos va con él ahora que lo desbloqueamos. Antes de seguir, quiero dar un agradecimiento muy rápido y veloz a los suscriptores de Twitch. Aquí falta Basil, reciente suscriptor. Y a los miembros de YouTube. Muchas gracias por su apoyo, personas hermosas y maravillosas. Sin más, pasemos. La moto duelo. Aquí deben dar más recompensas porque lo maté de un golpe. Literal, le dimos un solo golpe al pobrecito. ¿Listo? Cofrecito, cofrecito y lo que tú quieras. Para tu casita. Ya tenemos los puntos. Primo me va a decir, bla, bla, lo que quieras, Primo. Báñate, arréglate el pelo. Así no te van a dar un trabajo, Primo. Está feo, Primo. ¿Qué dice? Así, lo que tú quieras, hombre. Mira el Meglor. Eso no lo había visto yo. Estuvo bonito la animación. Eso no te lo voy a negar. Gracias por los bits, Mac. Primo ya está desbloqueado con esa animación. Estuvo guapo. Vamos a ver lo que tiene. Y vamos a reaccionar y analizar al personaje desde mi impresión. Lo tenemos a Pym o Megalul. Comenzamos con la habilidad Meglor Emperor Human. Al inicio del duelo añade un Meglor Emperor Weasel a tu deck. En adición, si tu vida son 2.500 o menos, tú puedes colocar un Spark Breaker boca arriba en tu campo desde fuera del deck. Este efecto solo se puede usar una vez. This effect you can only use once. Ok, te dan al Meglor y te dan la trampa. Pero a lo mejor se puede hacer algo. Ok. Vamos a ver qué tal. Vamos. Oh, tiene alure by darkness. Ya no lo tiene solo Yubel. Oh. Alure by darkness va a 1.800. Te da el alure of darkness. Bueno, es bueno que no solo Yubel tenga esta habilidad. Nada mal. Tal vez luego se lo dan a la prima. Lo sé, mal chiste. Tiene Attack Charge, habilidad que ya comparte con varios personajes. Castle of Mad Shines. Regresa un Meglor Emperor de tu mano al deck. Añade un Meglor Fortress de tu mano fuera del deck. Esta skill solo puede ser usada una vez por turno o dos veces por duelo. Meglor Fortress. Meglor Emperor Monster que tú controles no pueden ser seleccionados por efectos sincro. Con esta carta en el campo es destruida. Enviada al cementerio. Añade un Meglor Emperor del deck a tu mano. Acá en el norte no es un chiste. Es... Ay, Mac. Robar sentido a oscuridad. Lo comparte con otros personajes. Gatering of the Ghost. Puede ser usado en el turno en el que tú activas DNA Transplant. Regresa un Dark de tu mano al deck y juega un Alli salvo de fuera del deck. Esa skill solo puede ser una vez por turno o dos veces por duelo. Si tú inicias el duelo con un deck o extra deck que contenga otros no monstruos máquinas. O te restringe. De... Ok. ¿Te da el DNA Transplant? Bueno, no te lo da. Pero... Interesante la verdad. Si tú activas y te da el Alli salvo. Alli salvo. Cuando esta carta es destruida por batalla. Por un monstruo en luz y enviado al cementerio. Selecciona dos cartas en el campo. Destruyelas. Ah, no está nada mal. Nada, nada mal. Wow. Pero ya lo habían dado. La habilidad está meminga. Alli salvo versus Blue Eyes. Por eso dije que no está nada mal. La verdad que no es competitiva esta habilidad. O sea, lo iba a decir al final, pero ninguna habilidad se ve competitiva. El personaje hasta ahorita se ve muy meme. No crean que se viene a romper el juego. Aumento de LP alfa. No puede faltar un aumento de LP. Y claro, nos van a dar el aumento de LP. Omega. Omega es, ¿verdad? Sí, Omega. El Meglore Emperor Human. No one to love. Ah, la verdad. Pues solo puede ser usado en el siguiente turno. Después de que tuvo un monstruo destruido por el efecto de una carta. Regresa una carta de tu mano al deck. Añade un Meglore Emperor Wizard de tu mano al deck. A tu mano desde tu deck, perdón. Este skill solo puede ser usado una vez por duelo. Ok. Ok. Tiene dos habilidades adicionales que se ven interesantes. Pero antes voy a hablar sobre el Synchro Destroyer. Puede ser usado si tu oponente controla un Synchro. Juega un Meglore Emperor desde tu mano. Este skill, ah, vaya, está más easy. Lo juegas de gratis. Tienes el Meglore que lo podés... Bueno, si el oponente juega Exis, ya se te quedó muerta la habilidad. Pero bueno. Shadow Car. Puede ser usado si tu vida tiene 2500... Bueno, si tu vida, si tu life points son 2500 o menos. Regresa un Dark de tu mano al deck. Añade un Hawk of Hidden Knight de tu mano... A tu mano desde fuera del deck. Este skill solo puede ser usado una vez por duelo. Hawk of the Hidden Knight. Si esta carta en posición de ataque es seleccionada para un ataque, selecciona el monstruo atacante. Cambia esta carta a posición de defensa. Y si lo haces, cambia el monstruo atacante a posición de defensa. Si esta carta es cambiada de ataque a defensa, inflige 400 de ataque a tu oponente. Ah, la madres. Oye, ahora leí mal o se ve muy estalera la carta. Si esta carta en posición de ataque es seleccionada para un ataque, selecciona el monstruo de Target Atacant Monster, es cambiado a posición de defensa. Y si lo haces, cambia esta carta a posición de defensa. Si esta carta es cambiada de ataque a defensa, inflige 400. Oh no. Se ve bastante stolen, a no ser que yo la esté ahí malinterpretando. Pero ya me preocupé. Ya me veo tres de estos en el campo. Tenemos Parts Separation Weasel. Puede ser usado si tú tienes Meglore Emperor Weasel en el campo. Y tienes cero cartas en tu extra deck. Regresa dos monstruos hasta dos Up Tooth. Dos Level 1 Dark Machine de nivel 1 Dark Máquinas de tu mano al deck. Juega un Weasel Top, Weasel Attack, Weasel Guard, Weasel Carrier máximo uno. De cada uno de los monstruos, por cada uno de los regresados. Estas skills solo pueden ser usadas una vez por duel. Weasel Top, Weasel Attack, Weasel Guard, Weasel Carrier. Cero cartas en el extra deck. Te la juegas más ching, eh. Si no hay un Meglore, pero pues, ¿de qué te va a servir? Don Pepega se pronuncia Weasel. Ah, pensé que era Weasel. Weasel y Yandel. Ok, mal chiste. Es Weasel. Gracias por decirme. Ok, el Weasel. Vaya. A no ser que vayas a hacer Trivute de estos compadres. Vaya. La última es Part Replacement, Weasel. Selecciona un monstruo boca arriba en tu campo que su nombre original sea Weasel Top, Weasel Attack, Weasel Guard, Weasel Top 3, Weasel Attack 3, Weasel Guard 3. Que incluya, what the fuck. Son un chingo de targets. Ah, la puedes cambiar de Weasel Top a Weasel Top 3. De Weasel Attack a Weasel Attack 3. Ah. Puedes hacer Weasel Top a Weasel Top 3. De Weasel Attack a Weasel Attack 3. Y de Weasel Guard a Weasel Guard 3. Anda, ya. Está bien. ¿Qué hacen los Weasel Top? Tú puedes invocar de manera especial esta carta desde la mano tributando a un Weasel Top. Si no hay un Meglor Emperon en el campo, busca arriba y destruye esta carta. Uy, no. Una vez oportuno, cuando tu apoyente activa una magia, Quick Effect. Niega la activación y si lo haces, destruyelo. Ok, ya se niega magias. Lo mismo. Explota. Si un Meglor Emperon que tú ataca a un monstruo, inflige Piercing Damage. Tienen el mismo efecto de que si no hay un Meglor boca arriba, destruyes esta carta. Cuando un monstruo declara un ataque, selecciona a otro monstruo que tú controles. Tú puedes cambiar el ataque a esta carta. La primera vez que ese monstruo fuera a ser listo por batalla, no es destruido. Sinceramente, el mejor es Weasel Top 3 para negar magias. O bueno, puedes tapar, pero... Esas dos habilidades se ven muy interesantes. Lo de... O sea, los Weasel están interesantes. Grandes los Weasels. Vamos a ver qué da subiendo de nivel. La Gema. Weasel Attack. Ok. Weasel Top. Ok. Gema, Gema. Weasel. Madre mía, ¿cuántos Weasel vas a dar? Weasel, Weasel, Gema. Van a dar aumento de LP alfa, subiéndolo de nivel. Battle Return. Durante tu Battle Phase, selecciona un Meglor Emperon que tú controles. El ataque se hace a la mitad hasta el final del turno. Y si lo haces, puedes hacer un segundo ataque durante cada Battle Phase este turno. Gema. Weasel Attack. Weasel Top. No One to Love. Que es la que te da... Que puede ser usado el siguiente turno que se te destruyó un monstruo por efecto de carta. Otro Weasel. Gema. What a Weasel. Infinity Force. Cuando tú tomas daño de batalla o efecto, mientras tú controles un Meglor, destruye todos los monstruos que tu oponente controle. ¿Ala, what? Cuando tú tomas daño de batalla o efecto, mientras tú controles un Meglor, destruye todos los monstruos que tu oponente controle. ¿No conocía esta carta? Vaya. Vaya. En serio, vaya. Más Gema. 150 Gema. 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 Vale Return. Gema. Pero debe sufrir daño y tener un Meglor. Ajá. Weasel Guard. Más Gema. Otro Weasel. ¿Estamos llenos de Weasel? Gema. Vale Return. O sea, sí. No da cosas genéricas. Anda, la osa. No da cosas genéricas. Ese Twin Vortex sí es bueno. Twin Vortex. Selecciona un máquina que tú controles y un monstruo que tu oponente controle. Destruyelos a ambos. Bueno, esta es bastante genérica. Entre comillas. O sea, es solo para los máquinas. Pero está bien, porque eso es lo que le viene a su mecánica. Cantidad excesiva de Gema. Para desesperado, no capa. Ya veo a los desesperados usando esta trampa, ¿eh? Selecciona un máquina que tú controles. Y un monstruo que tu oponente controle. Destruyelos a ambos. Poca carta buena. La verdad que sí, el Twin Vortex está bien. ¿Cómo desbloqueaste a Primo? 3.300.000 de puntos y ya lo desbloqueas. Luego ya le metes Gol. Ok, nada mal. ¿Por qué dan tantos Weisels? Bueno, obvio, está bien, pero que no son... Ay, Dios. Bueno, al menos yo supongo que para armarse algún meme subiéndolo de nivel. Pero... Bueno, no va a servir para sacar gemas. A ver, desde mi opinión, ¿qué opino del personaje nuevo? Realmente me gusta el personaje en sí por todo lo que engloba a Primo. Porque vaya, él viene a conterear los Synchros. Viene en una temporada donde hay Xyz y pues los Xyz están bastante fuertes. Igual el Top Tier, que es las Arpías, actualmente usa Synchros y Xyz. Así que pues, ya ves. Ahora, sobre las habilidades, me alegro que dé alure, porque así no estamos encadenados a Yubel. Eso es bueno. Me alegra que tenga habilidades que se ven más o menos decentes, sinceramente. Me gustaron varias habilidades. Me gustó Synchro Destroyer, pero vaya, es muy situacional. Me gustó la de separación de partes y la de Replacement. Vaya, esta me gustó. Es porque tienes un negador de magias casi que de gratis. Así que está bien, casi que de gratis. No Want to Love también está más o menos, porque te añade el Weisel. Pero pues... No hay mucho que hablar sobre Primo, sinceramente. No creo que venga a cambiar algo en el metajuego, partiendo por ahí. Tiene habilidades que se ven bien, que funcionan de manera decente. Mantengo que la mejor habilidad es la Lure. Y por ahí se puede ir a los penales con... Puede irse a los penales con No Want to Love. O se puede ir con aumento de LP Alpha. No, mentiras. Este... Gatering también estuvo interesante, pero esta sí la veo muy meme. Y el Ali Salvo, bastante meme. Del 1 al 10 yo le daría un 5 o 6 a Primo, la verdad. Tirándole más en un 5. Lo veo como personaje meme. No lo visualizo competitivo. Lo dejo en 5 porque son gemas. Y que vaya, llega hasta el 40. Pero lo dejo en un 5 como personaje, sinceramente. Lo dejo en un 5 por las gemas. Y quizás por Twin Vortex. Es más bajito que Bruno, pensé que era imposible. Ya por ahí terminando el video, solo puedo decir que se parece un poco a Igami y está mejor que Duke Devlin. Está... Mira, está igual que a Igami, mismo nivel que a Igami, pero más arriba que Duke Devlin. Así lo coloco. Más abajo que Axel. Axel sí, fue relevante. Pero bueno, esa es mi conclusión. Sin más, espero que el... Bueno, todos son mejor que Duke. Pero Duke es papucho. Nos vamos a ver en un futuro video. Ya saben que también pueden verme en Twitch. Yo estoy de lunes a sábado en directos en Twitch. Ahí con mi hermosa comunidad preciosa que pueden ver aquí. Vaya que es... Mira, mi comunidad aquí bien preciosa. También se puede unir en la descripción del video al link para la Cefra City, la comunidad de los suegras, los pepegas. ¡Oh, Mr. Suega! Muchas gracias por ese follow, mi estimado Emma Ultra. O Emma Ultra. Emma Ultra es en ese caso. Lo vamos a ver en un futuro directo, en un futuro video. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.